¡Suscríbete! Voy a someterlo a una prueba más seria. Si la supera, echaremos un vistazo a la lista que me has enviado. Vale, tronco, tú no te metas en líos. Estamos en contacto. Eh, tío, me alegra ver que te has dejado notar en Horizon. Pero si quieres pasar al siguiente nivel, tengo un trabajito que igual te interesa. Va a comenzar una carrera en Niza. ¡Nos vemos allí! ¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Forza Horizon 2 Fast and Furious. No tenía pensado en subirlo porque yo había jurado que este DLC era parte de Fast and Furious. Pero soy parte de Forza Horizon 2. Necesitabas el juego para poder jugar. Pero no, es todo lo contrario. Es una expansión independiente, innecesaria. O sea, me alegro. No necesitabas el juego. Forza Horizon 2 para jugar a este DLC que es totalmente gratuito. O lo era. Estuvo, creo que una semana gratuito. Y, pues yo me lo descargué el último día. Que me habían dicho, oye Adai, que no necesitas en Forza Horizon 2 para jugar, ¿eh? Hostia, en serio, de puta madre. Y aquí estoy jugando una partidita. Ya sabéis que a mí los juegos de coche no es mi punto fuerte. Guay, lo has conseguido. El curro es para un amigo. Paga bien. Y es muy importante. Ha organizado una carrera para ver si estás a la altura. Aceptarás el reto, ¿no? Ah, y llévate el Charger. Necesito comprobar que sabes manejar los caballos que tengo en mente. Me gusta. Acuda a la carrera que tienes, Gerard. Sí. Para inscribirte en un evento, basta con que conduzcas hasta su marcador y confirmes que quieres participar. Confirmo. Esta es la tuya. Termina entre los tres primeros y reanudaremos esta conversación. Si no lo consigues, nunca nos hemos visto. Hostia. La dificultad del Draivatar para que tus carreras sean más fáciles. Al aumentar la dificultad, correrás contra Draivatares más desafiantes. Puedes ajustar el nivel de habilidad de tus rivales en cualquier momento de la conducción libre. O antes de cada evento, seleccionando dificultad del Draivatar en el menú Ayudas. Vale, perfecto. La dificultad la puse en normal. Vale, lo voy a mostrar por si alguien no me cree, ¿vale? Sé que hay demasiada desconfianza por ahí. Y bueno, dadle a la pausa si queréis mirar cómo he personalizado la dificultad. Normalmente la gente juega... Normalmente no, pero hay gente que juega con el ABS conectado. Básicamente en las curvas te frena. Eso no tiene ninguna gracia, la verdad. Pero bueno, si hay gente que le gusta jugar así, no. Yo prefiero fregar a pelo, es más difícil. Encima con esta cámara, que es la que me gusta a mí, en primera persona... La puta es que tengo la cosa esta en el capó, la madre que te parió. Que me quitas visión, me cago en su muela. Pero oye, que así yo creo que es más interesante, ¿no? Primera persona, más realista, más crema, hijo de puta, quita. Y lo del drive... A ver, ¿cómo era? El drive avatar. Sí, el drive avatar. Básicamente son amigos o desconocidos. Pero digamos que ya han corrido esta carretera, esta pista, este evento. Y estoy jugando contra... En realidad no es que hayan corrido esta carrera. Es que han corrido varias. Y el juego se ha quedado más o menos con cómo corren, cómo juegan. Cuando frenen, cuando no, y todas esas cosillas. Se almacenan en la nube de Microsoft. Y te crean como un drive avatar. Que es un bichito esto que juega por él. ¿Sabes? No es la máquina la que está jugando, ¿vale? No es una máquina cualquiera. Digamos que está simulando a tu amigo. Es como si estuvieras jugando contra él. Ahí la gracia que está muy interesante. Y esto está en el Forza Horizon 2. Y en el Forza Horizon 2... Pasan Furios. Oye, voy primero. Y voy a ganar. Jodeos, capullos. Fuck yeah. Oh yeah. Oh yeah. No ves estos caballos de potencia. Creo que he acertado contigo. Joder. Dirígete al garaje. Te pondré al corriente sobre lo que nos traemos entre manos. ¿Estoy aquí? Menos mal que frenas solo, porque si no... Me hubiera... Matado. Este es el trato. Tengo una lista con 10 coches. Y eres mi mejor baza para conseguirlos. Los quiero todos. ¿Entendido? ¿Y qué gano yo? El problema no es buscarlos. De hecho, te facilitaré su ubicación exacta. La única pega es esta. No podemos robarlos. Hay que ganarlos. Y para ello necesitamos a alguien con mucho talento. Yo. ¿Y bien? ¿A qué esperas? Súbete a Charger y vea por los demás coches de la lista. Perfecto. Un coche muy bonito, ¿eh? ¿Deseas subirte al coche? El siguiente su Toyota Supra del 98. Sé por dónde anda. Traza una ruta hasta allí. Es el único coche que tengo. Por lo tanto, me tengo que subir a él. Ya que es... Sabes, correr es una cosa, pero conduce por Horizon con estilo y encadena una racha de habilidades. Cuanto más tiempo dure, mayor será tu puntuación. No tendrás problemas, ¿verdad? No. Has llegado a tu destino. Este tío necesita reducir su notoriedad para poder competir. Registra una velocidad de infarto en ese radar de velocidad para que dejen de incordiarle. Me gusta. Vamos, que vaya a tope de power. ¡Hotra de puta! ¡No! Bien, bien, bien. Salió. ¡Joder! Justísimo. ¡Hostia, por aquí no es! Me da igual todo... Vale, el árbol tenía que estar ahí. Vamos, campo otra vez. Dios, cómo derrapa la boya. ¡A vuelta ya! A mí no me hagas así, ¿eh? Por aquí. A 400 metros, gira a la derecha. A 400 metros... Aquí. Gira a la derecha. No. 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 Vale. Ya sé que este coche derrapa muchísimo. No volveré a ser eso. Nunca. A 200 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Tomar por culo, hombre. Pero quítate, puto Toyota Yari de los cojones. Ay, que te como. Ay, que te como. Ay, que te como. Hijo de... Me picó la luz, ¿eh? ¿Lo viste? Sí. ¡Oto! ¡Sí! Lo has clavado. Ese Supra será tuyo dentro de nada. No hay que lo digas. Ya, ya. Huelo a Supra ya desde aquí. Bien. A por el Supra. Abre el mapa y traza una ruta hasta la... A poquillo. A línea de salida. Has llegado a tu destino. ¡Yep! Vale. Hora de pasar al siguiente nivel. He incorporado un sistema de óxido nitroso. Básicamente es como si añadiera el combustible de un reactor a tu depósito. Úsalo para disfrutar de una ventaja mayor, sobre todo en las rectas. Pero tienes que saber dosificarlo. Su capacidad es limitada y no durará eternamente. Hay un logro que es usar todo el nitro antes de llegar a la mitad de la carrera. ¿Cómo se usa, por cierto? O sea, no me dicen... ¿Cómo? ¿Cómo se usa? ¡Que no se tomo! ¡Que yo no soy adivino! ¡Oh! ¡Ya sé, nena! ¡Oh! Vale. Quiero conseguir el logro. Y tengo que usar todo el nitro antes de llegar a la mitad de la carrera. ¿Vale? Ya sé que... Joder, vaya tan demasiada curva por aquí. Tampoco quiero malgastarlo, ¿no? Pero... Oye, que sé que malgastarlo se malgasta. Que tampoco hay que... Varse tiquismiqui. ¡Un poquito de nitro, nena! No sé, mira que el gol se llama Raycon The Brickshot. O Brightshot, no me fijé bien el nombre. ¡Eh! ¡Seven LOL! Creo que esto... El Ray Avatar... También... Es de... Del Forza Motorsport 5. ¿Sabes? Que coge los datos del Forza Motorsport 5. Sigue así hasta la línea de meta y habrás triunfado. Del Forza Horizon 2. Y... ¡Hijoputa que se mete! Y... Y de este. O sea, creo que coge el Ray Avatar. Está... Está combinado. Porque se ven no ha jugado esto todavía. Oye, pero está muy bien. Que... Que sea... Combinado, ¿no? Que se... Herede. Que sea todo muy... Compatible. ¿Sabes? No sé. Está bien. Óxido nitroso, ya. Sí. ¡Hostia, que todavía tengo! ¡Mierda! No me había dado cuenta. ¡Te he quedado primero por mis cojones! Sí. Dos de dos, amigos. ¡Eh! Muy bien. Esto se te da bien. Sí. Muy bien. Ya tengo un supra feo de cojones. Pero oye. Es free. Y si es free... Perfecto. Tío, qué fácil lo haces. Llévalo de vuelta al garaje para que pueda echarle un ojo. Ya hemos conseguido el primer coche y lo vamos a ir dejando por aquí. Y si quieres más Forza Horizon 2 para ser Furious, no olvides darle like al vídeo y suscribirte. Y nada, campeones. Hasta la próxima. Adiós.